Y ahora sí, todos preparados para iniciar una de las sorpresas que le tenemos a Rorro y su despedida de soltero, que será el día de hoy. Y aquí está con nosotros Valery, la Barbie humana. En exclusiva para Enamorándonos. Bienvenida, Valery. Bienvenida. Gracias. Y Rorro va a tener que jugar en ese portal, en esta despedida, con dos de tus compañeros. ¿Yo los escojo o qué? ¿Quién dice yo? Espérenme. Jeremy, Jeremy, ven para acá. ¡Hey, papi! ¡Bruno! ¡Bruno! Bueno, así hasta yo me caso mañana, ¿eh? Hasta así... ¡Ay, Bruno! ¡Ay, estos muchachos! Tranquilos, tranquilos. ¡Contrólense, muchachos! Pues ahora sí, Valery va a decir una frase en ruso. Y ustedes tendrán que decir qué es lo que ella dijo en esa frase. ¿Ok? ¿Estamos, Valery? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Valery, frase uno. ¿Tú quieres casar conmigo? ¿Jéremi? Mira, podría ser como... Que comió algo sabroso hoy. No, Jeremy. Lo que ella dijo es, ¿te quieres casar conmigo? Y no le contestaste bien. Y desaprovechaste la oportunidad, mi querido Jeremy. Así que vamos con la segunda frase. Ok, y esta que la conteste, Rorro. Rorro. Ah, yo creo que dijo algo así como... ¿Que tú eres el amor de mi vida? ¡No, Rorro! Lo que ella te dijo es, ¡Quédate con quien te bese el alma! ¡Ah! Pues mira que es más o menos parecido, ¿eh? Más o menos parecido, ¿eh? Sí, como que ahí va. Como lo que dijo Damaris el otro día. Damaris, el mensaje que le dio Damaris exactamente. Le va a hacer caso, ¿eh? Le va a hacer caso. Valery, frase tres. No quiero Bruno en mi casita. Dijo Bruno clarito ahí, así que... ¿Será que se quiere casar conmigo? Yo creo que Albella, cuando crucé por ahí, es una mujer muy bonita y muy sentimental. Yo creo que está hablando de los sentimientos. No, Eva se está riendo y dice que eso no dijo. Yo nada más escucho a Eva aquí riéndose. Solo dijo que no te quiere a la boda. ¡Que no te quiere! A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Bravo! Él se dijo que no lo quiere a Bruno en la boda de Damaris y Roro. No quiero a Bruno en la boda de Damaris y Roro. Es nuestra invitada especial en que hacerle caso. Eso dijo. Bueno, aquí hay un primer eliminado. Y él es Jeremy. ¡Ni modo! A su lugar, mi querido Jeremy. Vámonos, vete por acá. Se quedan aquí Roro y Bruno en esta despedida de soltero de Roro. Tienen que cantar para que la conquisten, para que escuchen su voz y el hija al que mejor cante. ¿Sí? Bruno. Mira. Estoy planeando un secuestro para robarme tu amor. Mis estrategias no marchan y crece la imaginación. Vivo en un mundo piscició con un solo compromiso. Conquistarte y darte toda mi atención. Vamos a cantar. Un aplauso para Bruno. Hizo el intento, que es lo importante. Hizo muy mal intento, déjame decirte, pero bueno. Vamos con Rodrigo. Roro, yo le voy a cantar una canción más bonita. A ver. Te amo, te amo, te amo, te amo y tengo que gritarlo con todas las fuerzas que existen en mi alma. Te amo, te amo, te amo con locura, con fe de lirante. Yo te buscaré. Como sombra junto a ti yo iré. Porque nací para ti y siempre contigo soy en noche a noche, Lelén. Un beso de ti. Te amo, te amo, te amo y tengo que gritarlo con todas las fuerzas que existen en mi alma. ¡Perfecto, Roro! Pues creo que nuestro perdedor, Valery. Sí, Rodrigo. Rodrigo es el ganador. Rodrigo es el ganador. Pues ahí está el perdedor, Bruno, mi querido Bruno. Ni modo, mano. Ni modo, Bruno. Tú te querías casar y nada, vámonos. ¡Ganó Roro! Como siempre, salgo ganando. Y ahora sí, este es el momento en que Roro está listo para pasar las próximas 24 horas en su despedido. En su despedido, perdón. En su despedida de soltero con Barbie Humana. ¡Esto se va a poner buenísimo! Valery, él es Roro. Hola, ¿cómo estás? ¡Ah, bien! ¡Ganó Roro! ¡Ganó Roro! ¡Ganó Roro! ¡Ganó Roro! ¡Ganó Roro! La verdad... No, espérense, déjenme hablar. ¡Ganó Roro! A ver, dejémoslo hablar, por favor. Mira, la verdad, él es una mujer muy hermosa, yo creo que todos los hombres hemos soñado con tener una Barbie, y la verdad, yo encontré a mi Barbie, y no eres tú. En verdad, te lo agradezco muchísimo, pero mi Barbie es Damaris. ¡Damaris! ¡Es su Barbie! ¡Es su Barbie! ¡Eso es bueno, Valery! Esto es muy bueno, sí, él ama a ella, y esto es súper, muy bueno, gente. ¡Muy bien! Un gran ejemplo nos ha dado mi querido Roro. ¡Gracias! ¡Así es! ¡Barbie! ¡Vénganse para acá! Yo creo que todos van a querer tomarse una foto con ella, ¿eh? ¿Quieren una foto, amorosos, con la Barbie humana? ¡Sí! 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 Pues mientras me la llevo, señores, con los chicos de CD9, porque también ellos se quieren tomar fotos, con la Barbie. ¡Vámonos! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!